Carmen querido, tierra de amores, hay luz y en sueños bajo los cielos Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de ardores Con las mieles que dan tus cañas tienen tu centro a los labios rojos Toda la fiebre de tus montañas la llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, calme tierra mía Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica guapa y morena El toro criollo salta a la arena y el más cobardes vengo a petona Que la gente llaman anciales, corren los besos de amores Y unos hojasos ensañadores, nos asesinan como puñales Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, calme tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, calme tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de las mías Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres y alegría, de lindas mujeres Tierra de placeres como el suelo de la nitrogen